El Liceo Politécnico Andrés Dubocuse de la Generación 2020 y que ahora, cumplido su proceso de prácticas profesionales, ha culminado con éxito. Pasaremos a iniciar una fuerte ceremonia. Un aplauso para estos estudiantes. En esta solemne ceremonia nos acompaña el equipo de gestión de nuestro liceo. Saludamos también a la representante del Centro de Padres. Señores Jefes de Área, estimados profesores, administrativos, padres y apoderados, queridos exalumnos, es grato encontrarnos este día para titular a alumnos que con esfuerzo, de son y perseverancia han conseguido llegar a esta importante meta. Conseguir su título profesional, que acredita un proceso estudiantil profesional completo, terminado. Lo que somos es el regalo de Dios a nosotros. Lo que seamos, será nuestro regalo hacia Dios. Invitamos hoy al Padre Ramón del establecimiento a realizar la oración de esta solemne ceremonia. Les invito a que iniciemos por este momento y ahora lo que será el futuro de cada uno de ustedes, queridos exalumnos, encomendarlo especialmente a Dios para que este futuro o porvenir sea exitoso para cada uno de ustedes. Hoy, especialmente, queremos iniciar esta ceremonia recordando la importante labor de nuestra pastoral en sus cuatro años como estudiantes del Liceo Politécnico Andes, que desde su misión busca el encuentro personal con Cristo, que gesta una cultura centrada en los valores cristianos y enseñanzas orientadas al servicio y ayuda al propio. Queremos encomendarnos a nuestro Patrono San José, a su intersección especialmente para lo que será la vida profesional y personal de cada uno de ustedes, nuestros queridos exalumnos. También, especialmente, en este mes donde celebramos y recordamos a nuestra Madre, a ella le pedimos por su familia y también por cada uno de sus proyectos personales. Les invitamos para que juntos podamos decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios bendiga los caminos de cada uno de ustedes, que les acompañe y desde su íntegra formación académica y profesional y espiritual, sean en todo momento agentes de cambio para nuestro país, donde siempre sean luz para el mundo y sal para la tierra. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Liceo Politécnico Antes, de la Fundación Duboc-UC, se ha convertido en un referente para la formación técnico-profesional a nivel medio, a partir de una trayectoria de 31 años, capacitando técnicos de excelencia, reconocidos por su calidad humana y excelencia profesional, ayudando a proyectar a la institución como un referente nacional. Don Silvio Cártes, Medina, director de nuestro liceo, se dirigirá a ustedes. Buenos días, estimados apoderados, equipo de gestión, los de la Sonia, Ramón, don Vicente, don Marco, los administrativos que nos acompañan también siempre y están con nosotros en esta instancia, y muy queridos ya exalumnos. Para el Liceo Politécnico Antes, de egresar o poner en las empresas una nueva generación de alumnos con las características que el Liceo ha querido plasmar en ellos, en ellos es cada año, ¿no es cierto?, un desafío. Y sobre todo esta generación que básicamente, en conjunto con ustedes, sus padres, sus familias, y nosotros como Liceo, han tenido que lidiar con la pandemia. Ha sido difícil, ha sido difícil llegar a este momento, ha sido difícil también disfrutar, digo yo, de este momento, cuando durante el año, el año pasado, durante el año en donde ustedes debían hacer sus prácticas, sus 360 horas de práctica, que después se redujeron, por supuesto, era muy complejo mirar este momento con las características que hoy día tiene esta generación. De los 321 alumnos que egresaron de la generación 2020, el 93% está hoy día titulándose, o está con su proceso terminado. Y eso habla de un esfuerzo tremendo, no solamente de ustedes queridos exalumnos, sino que también de su familia y de todos los apoyos que han recibido desde el Liceo. Por tanto, es muy meritorio, es muy meritorio lo que hoy día estamos viviendo en relación a esta titulación. Que en definitiva es el primer título al cual ustedes acceden. El deseo nuestro, y me imagino también de sus familias, es seguir en la senda académica o con su formación académica optando a los siguientes instancias, no es cierto, formales de titulación. Me refiero a un título superior, en el IP, en la misma institución, o como muchos de ustedes también han elegido otra institución u otra universidad, no es cierto, del sistema superior. Y saben qué, seguramente les va a ir bien. Les va a ir bien porque el rigor siempre es premiado. Y si algo nos ha demostrado en este tiempo es precisamente el rigor con que ustedes han asumido su responsabilidad de hacernos orgullosos a todos por este momento. Por lo tanto, si bien es cierto, esta generación, y nosotros también como sobrevivientes de la pandemia, tiene un valor profundo para ustedes, las familias, y para nosotros como Liceo. Y nuestro proyecto también habla de eso. Nuestro proyecto habla de eso. Queremos buenos alumnos, queremos alumnos, no es cierto, que académicamente se manejen bien, que asuman esa responsabilidad, pero por sobre todo siempre hemos dicho que queremos buenas personas. Y esa característica del alumno o de los exalumnos del Liceo Politécnico Andes, les ha permitido abrir puertas, nos ha permitido posicionarnos también en práctica, por lo tanto la tarea de ustedes de ahora en adelante es ser muchos embajadores también. Y en el momento en que pisen una empresa, en que pisen también una institución de estudio superior, están llamados a marcar una diferencia. Por lo tanto, nosotros, orgullosos de este momento, queridos papás, felicidades a ustedes también por el esfuerzo y manejar todos los detalles de la intimidad del hogar, que uno de repente no se imagina cuánto ha costado llegar a este momento, pero hoy día lo estamos disfrutando. Felicidades familia, felicidades exalumnos, queridos exalumnos, felicidades también al departamento de electrónica con su jefe de especialidad, un vicente que me consta que he muerto mucho, mucho, para que este momento se dé el día de hoy. Muchas gracias y bienvenido a esta titulación 2021 de la generación 2020. Muchas gracias. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo que se puede aprender, como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. En representación de todos aquellos docentes que acompañaron a nuestros egresados en este camino de aprendizaje, hará uso de la palabra el jefe de área electrónica, señor Vicente Hernández Palominos. Muy buenos días y estimados alumnos, alumnos, felicitaciones por haber llegado a este momento. Señoras y señores, señores y señores padres y familiares, bienvenidos y bienvenidas a nuestra y vuestra casa. Estimadas y estimados profesores, Concilio Cárdenas, director, docente directivo del liceo, bienvenidos a todos a esta ceremonia que nos diera de cosas, la titulación de la generación va a intercambiar. Los liceos técnicos profesionales son depositarios del mandato del país para cautelar la fe pública a través de sus docentes en el otorgamiento de títulos profesionales de nivel médico. Ello significa que somos responsables ante la sociedad de la formación de nuestros alumnos y por ello lo hacemos de acuerdo a altas exigencias curriculares y rigurosos estándares de calidad. Cuando otorgamos un título, le estamos diciendo a Chile que las personas que lo obtienen es poseedora de un conjunto de atributos que lo acreditan para ser guías y líderes de su desarrollo. Todos ustedes, estimados técnicos, acompañados de sus profesores, han pasado muchas horas de duro trabajo para salvar con éxito estas múltiples y difíciles fallas que demanda el cautelar la idoneidad profesional. Todos nosotros sabemos muy bien que una parte importante de su vida ha quedado en las salas y laboratorios como testimonio de su dedicación y esfuerzo en busca de las competencias profesionales y técnicas que les permitirán desde hoy estar en una posición de mayor fortaleza para servir a Chile. Como todos sabemos, los sueños nacen en alguna persona que los transmiten y se convierten en sueños colectivos. Eso hicieron los alumnos que hoy llegan a la meta y eso hizo nuestro oriceo al crear y mantener la especialidad electrónica. El acto que hoy llevamos a cabo tiene el colegio, además de su motividad específica, un significado adicional para nuestra institución. Los alumnos que hoy se titulan son muestra una vez más de la consolidación de la carrera de técnico en electrónica en el Liceo Politécnico Andes. Y ese hecho también es motivo de orgullo y satisfacción. Estamos cumpliendo entonces una meta juntos, un sueño colectivo, tras el cual una articulación inteligente de actores la hizo posible, los alumnos y sus familias y el Liceo con sus docentes y administrativos. Hoy estamos todos juntos demostrando que tuvimos objetivos integrados a su fin común y tenemos por lo mismo una potencia adicional en la cual apoyarnos para llevar adelante con confianza, alegría y esperanza nuevos proyectos por otros jóvenes y otras familias. En este maravilloso proceso de formar personas hay actores relevantes que forman parte del soporte técnico fundamental del Liceo. Nuestros profesores, sabemos que vuestra excelencia es vuestra excelencia y nos gratifica conocer el esfuerzo, el cariño y la dedicación y la generosidad con que se han aproximado a la difícil tarea de transmitir conocimientos, competencias profesionales y la formación integral. Nuestro personal administrativo y con su apoyo insustituible otorga las condiciones previas para desarrollar todas las actividades de la cabeza. Todos ellos, junto a nuestros alumnos de electrónica, convirtieron una idea una idea soñada hace ya algunos años en un proyecto institucional que nos enorgullece para todo nuestro reconocimiento, gratitud y aprecio. A nuestros estudiantes, a ustedes, a actores principales que con entusiasmo han asumido el desarrollo, el perdón, el desafío de ser mejores, les decimos que han sido grato aportarles el trabajo del liceo. Que valoramos su esfuerzo, que felicitamos su dedicación. Les pedimos que sigan confiando en nosotros, que en sus comunidades y trabajos por la vía de su excelencia profesional al servicio de la sociedad, den fe que existe un liceo que está dispuesto a aportar el desarrollo permanente de la persona, poniendo siempre su máximo esfuerzo. Agradecemos a todos ustedes por su confianza y les felicitamos por el éxito alcanzado. Muchas gracias. La primera fila en su conjunto, por favor, suban al escenario para recibir su título. ¡Gracias! ¡Gracias! Benjamín Ahumada Solís Maximiliano Alarcón Abarca Artur Altaino González Querico Alvarado Hernández Amauri Apablaza Ayala Ignacio Aradena Ortiz Daniela Araya Tapia Sebastián Barriga Pizama Fabián Bermedo González Antonia Bravo Gallego William Cavieres Cortés Araceli Cavieres Salgado Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver un segundo! Jimmy Cerda Guerrero Javier Chávez Fuentes Diego Cofré Alpinado Ángel Coñunao Aldave Pablo Díaz Gatica Nicolás Díaz Gatica José Donoso Altamirano Tercera fila por favor se prepara Vicente Escobar Riveros Camila Guzmán Vargas Kevin Carseman Venegas Maximiliano Hernández Bernal Jordan Lázaro Salas Arturo Lienlaz Lienlaz Francisco Mena Fuentes La fila que continúa por favor se prepara Arellano Zahid Morales Sandoval Benjamín Morguero Armijo Patricio Muñoz Huica Silan Osorio Cancino Daniel Rojas Pallecos Maximiliano Rosas Contreras ¡Bravo! Mauricio Sandoval Riveros Benjamín Silva Ulloa José Ignacio Sobarzo Morales Javiera Ignacia Soto Roberto Soto Peña Roberto Soto Peña María José Torres Vergara ¡Bravo! Kimberly Valdeza Adera ¡Bravo! ¡Bravo! Santiago Vargas Santiago Vargas Es grato encontrarnos en esta ocasión para titular a nuestros exalumnos que con esfuerzo, presión y perseverancia han conseguido llegar a esta importante meta. Es una de las etapas más importantes de su vida. Cada estudiante de electrónica debe responder con flexibilidad a la demanda del mundo laboral actual. Es por eso que el perfil de egreso orienta al logro de capacidades que le permite acceder y desarrollarse en actividades laborales del área del servicio como también del área industrial, por lo que se pretende que los egresados cumplan funciones tales como las siguientes. Inspeccionar, diagnosticar, falla de funcionamientos en circuitos electrónicos, equipos y sistemas electrónicos industriales, con o sin control automático, armar y ensamblar circuitos electrónicos básicos, analógicos y digitales, y prepararlos cuando corresponda. Instalar, 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 montar equipos, sistemas electrónicos, sistemas electrónicos industriales y otros. Programar y configurar el funcionamiento automático de sistemas y equipos electrónicos simples, tales como equipos de domótica, ascensores, portones eléctricos, riego automatizado, iluminación, entre otros. Queridos titulados, no será esta la despedida final. Sabemos que volveremos a verlos y los veremos a ustedes enfrentando desafíos, logrando nuevas metas, con los deseos de ser siempre buenas personas y mejores profesionales. Como una actividad más, pasaremos una lista de asistencia y los exalumnos se irán retirando hacia la puerta poniente del establecimiento. Benjamín Ahumada Solís Maximiliano Alarcón Abarca Artur Alcaíno González Tiempo Alvarado Hernández Amauri Apablaza Ayala Ignacio Aralela Daniela Araya Tapia Sebastián Marrila Bisama Tobian Germedo González Antonia Bravo Gallegos William Calieres Cortés Arafiri Javier Javier Salgado Kimi Certa Guerrero Javier Chávez Puentes Diego Cofre Antinao Ángel Comionado Aldave Nicolás Díaz Capica José Donojo El Camilano Vicente Cobar Rivero Camila Guzmán Vargas Kevin Gersman Venega Maximiliano Hernández Fernández Jordan Lázaro Salas Arturo Lielam Lielam Francisco Mena Fuentes Zahid Morales Sandoval Benjamín Gordiero Armijo Patricio Jesús Muñoz Dylan Osorio Daniel Rojas Vallejo Maximiliano Rosa Contreras Mauricio Sandoval Rivero Benjamín Silva Ulloa José Ignacio Sobarzo Javier Azoto González Roberto Soto Peña María José Torres Vergara Píterin Valdesa Adela y finalmente Santiago Vargas González Hasta siempre queridas y queridos titulados agradecemos a todas y todos ustedes nuestros invitados que con su perseverancia han dado real significado a esta solemne ceremonia muchas gracias a la asistencia y a las familias también pueden retirarse en esta reunión un fuerte abrazo aquí yo no no Gracias por ver el video